Y Joaquín Lavín, por mucho que hoy día se declare convertido en la socialdemocracia, ¿quién le puede creer esa expresión de un tan grosero oportunismo? Él mismo que se declaró aliancista bacheletista en su momento. O sea, ya pone a prueba la paciencia Joaquín Lavín con sus declaraciones tan insinceras, tan marcadamente oportunistas. Pero bueno, llegado el momento, esa candidatura va a unir a toda la derecha. La derecha que está tan molesta con él, la UDI, porque llamó a votar a prueba. Llegado el momento, los votantes de derecha se van a poner todos detrás de Joaquín Lavín. De ahí las grandes posibilidades que tiene de ser elegido. Porque la derecha ya votó por Sebastián Piñera en masa, sin ser muy propiamente adherente a Sebastián Piñera. La derecha no ha sido, Sebastián Piñera no ha sido nunca, muy del gusto de la derecha más dura. Pero votaron con él. ¿Por qué? Porque no querían nunca más una nueva mayoría o una exconsertación. Con Lavín puede pasar lo mismo, Nelson. Que los votantes de derecha acaben votando por él, muchos de ellos con mal gusto en la boca, digamos. Pero les parecerá mejor que cualquier candidato de la centroizquierda, porque así funcionan las cosas en este país bastante polarizado.